Sabemos de antemano que para ella ha sido un gran orgullo ser elegida embajadora, de su feria, de su tierra que tanto añora. Y es que por mucho que se empeñen las letras de tantas canciones, la distancia no siempre hace el olvido. Esposa, Pilar y apoyo del primer y único general del Cuerpo de Músicas Militares de las Fuerzas Armadas Españolas. Y además, director de la Unidad de Música de la Guardia Real. Recibe su nombramiento y merecido nombramiento de embajadora, Gloria Ramírez, le hace entrega Manuel Pérez Castel. Buenas tardes. Desde la emoción que me embarga, en estos momentos quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo y gratitud. Recuerdo a mis queridos padres que desde algún rincón del cielo hoy los siento muy cerca de mí y que de seguro estarán gastando este momento que hoy estoy viviendo. Gratitud a nuestra primera autoridad, Cárdenas, a su concejala de feria, Soledad, y al maestro Fernando Bonete, íntimo amigo director de la banda municipal de Assetto. Sin vuestro aval, esta sin distinción que hoy se me realiza no hubiese sido posible. El nombramiento de embajadora de Assetto y su fecha es un título que entiende a la decisión y a la vez de responsabilidad. Con toda humildad, creo que ha de ser de méritos para este gran honor. Buscando una explicación, disfruté el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y en su tercera significación encontré algo que quizás pudiera valer. En la primera se refiere a quien representa un estado ante otros estados. En la segunda hace mención a quien hace denisario o mensajero. Y en la tercera, la que habla de aquello que por ser característico en una tierra se puede considerar como representativo de la misma. No sé si físicamente mi imagen será prototipo característico de la mujer albaceteña, pero sí les puedo asegurar que interiormente todas las células de mi ser respiran amor a mi albacete y a todo lo que representa. Lago tanto que el primero de mis tres queridos hijos dice que naciera aquí. He acompañado a mi marido y su trabajo por muchísimos lugares del mundo y por la totalidad de las tierras de España. Y en todos los sitios les aseguro que hablé con pasión y convicción de nuestras Tastagurras, de nuestro algo de Macaero, de nuestro lo mucho dicho de Osta, pero sobre todo de nuestra querida feria, la mejor feria del mundo. Yo creo enseñar y mostrar. Y para mostrar debemos de poseer lo que queremos transmitir. Créanos, cuando les digo que tal vez otra cosa no poseo, pero me sirve sobre cariño a nuestra tierra, su pintura, sus colores, a su gastronomía y a todo aquello que está relacionado con la delictiva o vacina. Campillo Llano, con la cual albaceteña, por todo, les aseguro que allá por donde la necesidad de los llanos me lleve, enseñaré a la gente que sea, que es mi forma de mostrar mi reatributo y a la vez más de aplicar. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Gracias.